¡Suscríbete al canal! La reseña de Skyler Bradshaw y Violet Willow de la serie de Junior High de Rainbow High. Estas chiquitas ya tienen tiempo que salieron, de hecho yo ya tenía Violet desde hace un buen rato, pero estaba esperando a que Skyler bajara un poquito de precio porque la habían subido y la verdad no les recomiendo que las compren en más de $500 pesos. Yo estaba esperando que bajara y la compré como en $480 o $70, la verdad no recuerdo perfectamente, pero menos de $500 pesos si pagué por ella. La caja me vino en muy buen estado y pueden ver que viene como que internacional. Aquí donde viene el focus de esta Skyler vienen muchísimos idiomas. Su enfoque es en diseño de moda, si ven el artwork es bastante bonito, solo aparecen tres de las Junior High porque la caja es bastante compacta. Vean, les enseño la caja de esta Violet que es exactamente igual, tiene el artwork, su nombre, su focus, que ella es Digital Media Focus. Y por atrás igual viene el artwork y vean, también tienen todas estas letras porque estas cajas ya son para venderse de forma internacional. Vean, está muy bonita, ya saben que yo tengo, o si no saben les digo, tengo un playlist abriendo a las otras chiquitas de esta línea, ya con ellas, con Violet y con Skyler completo la colección de los Junior High. Aquí ya voy a sacar a Skyler de su caja, ya estas me gustan bastante porque son bastante, bastante fáciles de sacar y queda casi intacta la cajita, aunque yo no la voy a guardar porque pues no quiero estar acumulando cajas y cajas y cajas. Solamente le voy a recortar el artwork y lo voy a guardar porque me gusta muchísimo el artwork de las Junior High. Y como ven es bastante sencillo, la única parte que se me hizo como medio tedioso en todas las Junior es quitar la mochila porque viene obviamente agrado con diferente plástico, pero igual no es súper difícil. Recuerden que estas muñecas no traen base, solamente traen el cepillo que a mí se me hace un poco inútil la verdad, pero igual no le hago el feo al cepillo. Paso a abrir a Violet y creo que fue de las favoritas Violet porque todo su atuendo está inspirado en Britney Spears, en el video de Oops, I Did It Again, es súper iconic, pero a mí me gusta, pero siento que no es un atuendo que usaría esta Violet, siento que Violet es súper súper glamorosa y este atuendo no me da tantas vibes de esta Violet, pero igual es linda, no me malinterpreten, es linda. Inmediatamente me di cuenta de que no tienen tanto producto en el cabello, ni Violet, ni Skyler, pueden ver ahí. Voy a quitar la mochilita y también el cepillo. Vean, aquí está, tuve que cortar el plástico para quitarlo, les digo por eso se me hace como que medio complicado sacarla, pero tampoco es algo que ahí te vayas a tardar las horas quitando la mochila. Y bueno, vamos a pasar a ver a Skyler, vean, su cabello es bastante ralito, sí se les ve así, vean, se ve peloncilla y esto me ha pasado con casi todas las Junior, creo que la que más cabello tiene es Ruby y siento que la tonalidad de cabello de Skyler es parecida a la Skyler Serie 1, pero no tanto, hay una variación. Ella trae amarrado el cabello como en una cebollita y con un accesorio de cabello que es como una etiqueta en color naranja, es de plástico y vean, su carita es bastante bonita, sus cejas son pequeñitas como las de todas las Junior, su maquillaje es bastante parecido a la Skyler de la Serie 1, sus labios son un poco más rosas, un color rosa más fuerte y como pueden ver, para que mantuviera como que la pose en la caja, le pusieron una liguita en sus manitas. Ella trae este suéter en color celeste con blanco, dice Rainbow con letras blancas, trae este pequeño, ¿cómo se lo puede decir? detalle, en color plateado, dice RH, a ver si se alcanza a ver y trae esta que es como una, se supone que es para meter las manitas, pero viene en color como iris decente, como que su ropita es muy parecida a la de Skyler Serie 1, vean su faldita, me recuerda mucho 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 a la outfit de Skyler Serie 1, trae estos tenisitos que son como tipo Converse, en celeste, trae letras de CRH y trae esta etiqueta también en color naranja, como con un pop de color y sus calcetas en color blanco, que es algo que casi todas las Rainbow Junior traen calcetitas y se hace súper súper lindo, trae pintadas las uñas de color celestito, vean qué bonitas, y la faldita como pueden ver tiene bastantes bastantes detallitos, como botoncitos, impresiones, y aquí está su mochila, su mochila es transparente, también traía una liguita, esta ha sido de las mochilas que más me han gustado, trae una etiqueta en color azul y dice RH, vean qué bonita, está súper lindo, yo creo que vale bastante la pena por la mochila, son muy lindas, vean trae hasta un compartimento enfrente, vean voy a ver si es funcional, no sé qué podrías meter ahí, pero es funcional, y por dentro trae un plástico transparente, que hace que mantenga la forma de la mochila, de las agarraderas trae estas argollas, que permiten que ajustes los tirantitos, si los quieres un poco más cortos, la mochila es bastante, bastante bonita la verdad, y aquí está el cepillo, es igual a todos los demás, y vamos a ver a Violet, vean, ella trae el fleco, lo bastante bien, con un producto, pero no tanto, su maquillaje, también es bastante parecido, al de Violet serie 1, es bastante, bastante bonito, me encantan sus labios nude, y trae este accesorio de cabello, que son como dos bolitas de pelito, dos donitas de pelito, y su cabello es bastante suave, a pesar de que tiene un poco de producto, yo lo que veo, es que su cabello, es bastante parecido, pero a la de Violet de Winter Break, ella trae pintadas las uñas, pero como de color, como plateadito, no es un violeta, es plateado, si alcanzan a ver, aquí le estoy quitando, el suetercito, para que veamos, la blusa que trae debajo, es una blusa, blanca, con botones, cuello, manga tres cuartos, viene, como amarradita de enfrente, vean, los botoncitos, son bastante lindos, y se pone con velcro, como pueden ver, igual la faldita, se pone con velcro, es lila, con líneas blancas, con color morado, y trae estas calcetas, que son transparentes, hasta arriba de la rodilla, y estos zapatos blancos, con plataforma, en color como, es color como entre lila y rosa, pero más tirando la rosita, trae este detalle, emplateado, y por la parte de atrás, es como si nada más, se viera un poquito el talón, y vean, el suéter es bastante sencillo, simplemente es un suétercito, vean, no tiene nada de detalles, pero es bastante bonito, y la tela está bien, aquí está el cepillo, para que lo vean, y su mochila, me recuerda mucho, a el segundo, más bien, el primer atuendo, de Violet Winter, trae, este moñito, vean, este, trae papel adentro, y también trae más papel, aquí para la parte de enfrente, viene con este, como acolchonadito, y dice, rainbow, con hilo, abajo, vean, también dice rainbow, aquí, y tiene bordado RH, en la parte de, la solapita, y acá igual, tiene estas argollas, pero igual, no creo que sea, tan ajustable, por el tipo de, tirante, que le pusieron, a esta mochilita, es bastante linda, la verdad, y bueno, en la siguiente toma, les voy a enseñar, cómo se ven, las Junior, con su, respectiva, serie 1, como pueden ver, el cabello de Violet, si es bastante diferente, a la de Junior, como les digo, se parece muchísimo más, a la Winter Break, y si veo, una diferencia, en el color azul, más fuerte, entre, Skyler, de serie 1, y la serie, de Junior High, la verdad, es que si, hay algunas diferencias, en los materiales, utilizados, pero igual, son bastante lindas, además de que, obviamente, están articuladas, del cuello, son bastante, bastante bonitas, todas estas chiquitas, de Junior High, yo las compré, en Amazon México, aún están disponibles, les recomiendo, que busquen, que estén, en menos de 500 pesos, mexicanos, porque pues, eso es lo que valen, realmente, más arriba de ese precio, la verdad, que yo no las pagaría, y como pueden ver, aquí está, mis chiquitas, todas juntas, ya estoy muy contenta, de tener a todas juntas, y de haber completado, una colección más, porque me gusta, completar colecciones, igual, si a ti, no te encanta una, igual, puedes comprarte solamente, una, o dos, ya dependiendo, de que realmente, te gusten bastante, porque igual, si puedes pasar de ellas, no son como que, súper esenciales, que las tengas, pero igual, son bastante bonitas, de ver, y en este video, voy a retomar, los saluditos, voy a mandarle saluditos, a todos los que me han comentado, en mi último video, que fue el de Nicole Steele, y empezamos, saluditos, Ella Rodríguez, Nightmare King, Blanca Flores, Asail Vlogs, Malé Blanca, Emi Jade, y para mi amig, Ivonne Casca, Dana, si quieres que te mande, un saludito, en el próximo video, deja un comentario, en este video, recuerdo, que me puedes encontrar, en Instagram, y en TikTok, arroba, mis mini.dolls, ahí en Instagram, estoy muchísimo más activa, y les comparto, bastantes, bastantes cositas, sobre mis muñecas, te recuerdo, que le des like a este video, te suscribas, y actives la campanita, de notificaciones, para que no te pruebes, ninguno de estos videos, y así, ayudas al canal, y a que llegue, a más personas, que le gusten las muñecas, muchísimas, muchísimas gracias por ver, y nos vemos, en el próximo video, que va a ser el unboxing, de Chanel Onyx, de Shadow High. ¡Gracias!